LUCHA LIBRE CIUDAD VICTORIA LA ORIGINAL Oye Luchador, no te dejaron terminar la entrevista campeón No hombre, en serio, este pique está muy grande Revísalo, revísalo, ve a ti ¿Salieron? ¡Sigue burlando! ¡Bravo cabrón! ¡Sigue burlando! ¡Pinche perro! Esto salió del control, vemos que eso de los contrincantes de Tampico, Tamaulipas Pues no son profesionales, porque esto ya se había terminado Además que, observamos que no les ganaron legalmente No, nos están ganando mal Nos quitaron la máscara Y pues bueno, es lo que están impuestos ellos a siempre ganar mal Pero si lo que quieren es trabajar mal Es que les enseñemos lo que es una rudeza a los indestructibles también Hemos sido rudos y les podemos demostrar que para morrullerías los indestructibles también se la saben Así es que voy por esa máscara Esa máscara de pecador, va a estar en mi vitrina Oh, es Black Power, que sabor de boca te dejó este gran encuentro Mira, a ver la verdad Fue buen encuentro, a pesar de que no nos ganaron como se debe de hacer En el ring, en el centro, con una llave, con un castigo No lo ganaron así, lo ganaron a la mala Pero ok, se vale Dice que quiere el campeonato Con mucho gusto Que venga, que venga O yo voy a también a patearle su trasero en su casa No lo juzgamos Para que vea Que en victoria Las flautas son Serán Siempre De harina Puesto que pudimos que esto fue muy Muy ventajoso Fue con mucha alegría de ventaja Te vieron solos y te atacaron ¿Qué opinión tienes al respecto? Están acostumbrados a eso A ser montoneros Así son los de Tampico Tanto los equipos de fútbol como los luchadores Están acostumbrados a ser montoneros Esto, loco, es para ti No se va a quedar así, cabrón El poco pelo que tienes El indestructible menor Stroker Te lo va a arrebatar, cabrón Te lo voy a arrebatar Y de mí te acuerdas, güey Stroker, ¿te gustaría un mano a mano con el Loco Castillo? El super libre A mí me gustaría demostrarle al Loco Castillo Que es un luchador Con experiencia que se le reconoce Pero la juventud Estamos para eso y más Para demostrarle Que en el estilo que sea Donde sea Como sea Cuando sea Estamos ahí Y más Los indestructibles Mi espíritu No podrá ser increíble Porque yo soy indestructible, cabrones Eso es lo que soy O esto que muy pocas veces te vemos Agotado Muy destrozado Esta es una lucha que Probablemente sí te va a lanzar al estrellato Muy buena lucha, por cierto Gracias Creo que Entre más pasan los años Más hay que acostumbrarnos A lo que viene Más hay que mostrarnos A nuevas experiencias Y creo Que con rivales como ellos Que les gusta Darse la madre con uno Estamos agradecidos Pero Loco No se te olvide El tiempo se acaba Vas para afuera Yo voy para arriba, cabrón Lucha libre Ciudad Victoria La original ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.